Hola, vamos con nueva receta y esta vez los italianos tienen poco que decir porque esta versión de la pizza es norteamericana. Tiene su origen en los años 50 y debe su nombre a la película de Rossellini del mismo nombre, Stromboli. Y ya veréis que es una pizza básicamente enrollada. Vamos a hacer la masa como la última vez y como veis lo primero que hacemos es poner el agua en el bol, añadimos la sal y removemos hasta que quede bien disuelta. Después añadimos la harina, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y amasamos bien. Una vez más lo hacemos con la Chefsense de Kingwood y con el gancho de amasar tendremos la masa en unos 5 minutos. Si lo hacéis a mano pues llevará algo más de 10. Pasado ese tiempo nos enharinamos las manos para que la masa no se nos pegue y vamos a formar una masa compacta doblando hacia adentro. Cerramos bien la base y la vamos a dejar reposar 10 minutos. Pasado ese tiempo añadimos la levadura fresca 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 de panadero que hemos disuelto en un poquito de agua y volvemos a amasar unos 5 minutos con la Chefsense. Si lo hacéis a mano algo más de 10. Pasado ese tiempo retiramos, volvemos a formar una masa compacta doblando hacia adentro, sellando bien la base y vamos a dejar fermentar una hora aproximadamente hasta que doble su tamaño. Pasado ese tiempo enharinamos la encimera y vamos a hacer las porciones por pizza. Cada porción debe tener unos 200 gramos de peso y volvemos a formar las masas doblando hacia adentro y asegurándonos de que la base queda bien sellada. Una vez tenemos las porciones añadimos un poco de harina por encima y cubrimos con el papel film y dejamos una media horita o algo más en función de la temperatura ambiente. Pasado ese tiempo enharinamos el rodillo. Vamos a ayudarnos del rodillo porque nos interesa que la masa tenga un grosor uniforme y debe quedar bastante fina, entre 2 y 3 milímetros de alto. La extendemos bien. Le dais una forma más bien rectangular. Y añadimos el tomate. Como las pizzas podéis poner el relleno que más os guste. Lo habitual es poner bastante embutido y algo de mozzarella. Yo pongo unas lonchas de jamón dulce. Deben estar cortadas bien finas para que luego se doble con facilidad. Y también unas lonchas de pavo. Encima la mozzarella, que como veis está rallada. Y para aromatizar, un punto de orégano. Rematamos con un chorrito de aceite. Y ya la podemos enrollar. Como os digo, el embutido debe estar cortado fino. Podéis utilizar el que más os guste. Yo evitaría jamón serrano porque luego puede quedar demasiado salado. Para transportarlo nos podemos ayudar de papel sulfurizado. Ponemos el estromboli en la bandeja de horno. Y vamos a hacer unos cortes para que la masa respire. Y ya lo podemos meter en el horno. Está precalentado a tope, con calor arriba y abajo. Y lo dejamos hasta que la superficie esté bien dorada. Debe quedar crujiente por fuera. En ese momento retiramos. Y hay quien lo come frío. Yo prefiero servirlo caliente. Vamos ya a probar. Bien, esto tiene una pinta espectacular. Vamos a ver qué tal de sabor. Mejor de lo que esperaba. Esperaba que las diferentes capas de masa no quedaran muy bien. Que incluso la de dentro quedase cruda. Hay que tener paciencia y esperar a que la de fuera se tueste bien. Quede bien crujiente. Fijaos que no está ni mucho menos quemada. Con lo cual, igual aguantaría un pelín más para ganar inclujiente. Ya os digo que ha quedado el punto. Está sabrosísima. Claro, notas el embutido. Notas la mozzarella. Punto ácido del tomate. Muy interesante. Y oye que la cosa funciona. A ver si os animáis a probar y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!